¡Jenner! ¿Eh? ¡Jenner! ¿Me puedes ayudar? ¿A qué? Quiero saber cuánta ropa te quieres llevar. Estoy desconectando la televisión. Después elijo eso. ¿Te llevarás la televisión? ¿Qué es lo que harás con eso? Cocinaré con ella. Estos modelos los hacen muy bien. No puede ser. ¿Qué hace uno con una televisión, Mesude? La pondré en la habitación de tu padre. No puedo dormir sin ella. ¿Qué dices? ¿Pero estás pensando dormir ahí? No lo permitiré. ¡Ay, alá! ¿Entonces, Mesude? No hay ninguna otra habitación disponible. ¡Ah! Tu cabeza está por las nubes. Ya regresarás pronto a la tierra. Escúchame, no te atrevas a hacer nada tonto en la casa de tus hermanas. La señorita Gulfen y tu padre confiaron en mí. Vámonos. ¡Ay! ¡Ay, alá! ¡Qué pesada! Así es, señorita. Lo que le digo es lo que quiero hacer. No cambiaré mucho, señorita. Pero supongo que en esta década, la gente que es presumida y también la arrogante es la que gana. ¿Puedes cambiar tu manera de hablar? Señorita, eso que tiene de malo. No soy gente que se quede callada. Siempre suelo decir lo que siento. Muy bien. Veremos qué podemos hacer contigo. Señorita Gulfen. ¿Usted ha visto los carteles publicitarios en los que los hombres son mostrados modelando? Si yo hago lo mismo, si yo pozo así, ¿cree que Gurlu se detenga a verme y me admire? Querido, sigo sin entender tu obsesión por ella. Ella no te quiere. No sé por qué, diablo, sigues persiguiendo a esa chica. ¿Usted cree eso, señorita Gulfen? Si un corazón late, aunque él sabe que no lo quieren, a eso se le llama Amal. ¿Qué es lo que voy a hacer con dinero, fama y fortuna? Lo quiero compartir todo con ella. Y haré lo necesario, señorita, para que ella regrese conmigo. Sí, como digas. Señorita Gulfen, le quiero agradecer toda su ayuda. En serio, muchas gracias, señorita, que a Lala bendiga. No sé qué más decirle, señorita. Me gusta tu nuevo corte de cabello. En adelante quiero que pases más tiempo con Jale. Habla con ella. Claro que sí, señorita, como usted diga. Pero yo quiero decirle lo siguiente. Jale es muy interesante. Ella me toca mientras nosotros hablamos. Me toca la mano y me pone nervioso. No se toma nada en serio. Además, la gente pensará que algo sucede. Empezarán a murmurar y no es gracioso, entiendo. Está bien, te puedes ir, Mert. Se lo agradezco. No lo creo. No lo creo.